¿Hay declaraciones acerca de lo que es la labor que desarrolla el coach en la municipalidad y la diferencia que hubo entre el decreto que se había publicado entre el salario de 8.000 pesos y lo que ahora se ha reconocido que es 22.500 pesos el salario que cobra? Me parece decirlo bien, siempre se ha publicado todo. Nadie declaró nada, lo que está este municipio, así como publica los sueldos de todos los trabajadores, publica todos los honorarios. Lo que sacaron de 8.000 pesos fue un honorario que tuvo ese asesor durante varios meses y durante dos meses tuvo un salario mayor que también fue publicado porque no tenemos nada que ocultar porque el asesoramiento externo para algunos temas, que tiene variaciones según el asesoramiento que le pedimos a un profesional, hay tiempos que tiene que estar menos tiempo y le pedimos menos. Nosotros noviembre y diciembre programamos terminar de elaborar claramente los proyectos ejecutivos que el gabinete tiene que terminar de implementar este año, pedimos su colaboración como asesor durante dos meses, esos dos meses cobró más porque se dedicó más tiempo y no ocultamos ni afirmamos nada, está todo publicado en nuestra página. ¿Al tener un cargo como de secretario ejecutivo cobra mensualmente? Cobró noviembre y diciembre los dos meses que le pedimos que hiciera un rol ejecutivo en el gabinete para definir con cada secretario los planes que debemos terminar en nuestro último año de gobierno. Intendenta, ¿la sorprendió lo que sucedió con este juez de faltas, Adrián Celis, con lo que pasó y se conoció por una denuncia de la oposición en el fin de semana? ¿La decepcionó? ¿Qué particularmente? Mire, nunca estamos exentos en un municipio donde trabajan tantos trabajadores y hay tantos funcionarios que alguno en término individual incumpla la normativa vigente. En este caso, que esto había sido así, que era un juez de falta, no solo se procedió como ciudadano como corresponde, demostrando que aquí no hay privilegios, retirando su carnet, su auto y aplicándole la sanción como ciudadano que le corresponde, sino como funcionario público hemos decidido iniciarle un sumario y retirarlo de su cargo mientras dure ese sumario, entendiendo que no puede ejercer como juez de falta después de este hecho público y este hecho que conocíamos y que también está publicado, tampoco es algo que dieron a conocer el resto, está publicado cuando nosotros realizamos las actas de infracción, están publicadas también en nuestra web.